Esta es la lectura de Jesús Botello sobre el planteamiento de Manuel Pellegrini. Sí, Juan, la verdad que al principio yo creo que casi todo el mundo apostaba porque el sustituto de Borja Iglesias sería o Loren o Juanmi, pero el míster Pellegrini nos vuelve a sorprender a todos y sobre todo intenta implantar un estilo de juego para sorprender al Cholo Simeone. ¿En qué ha consistido esa manera de jugar? Pues con un falso 9, es decir, sin referencia fija arriba que pudiese facilitar el trabajo de los centrales. Fekir y Joaquín en la punta del ataque, en la izquierda Tello, en la derecha Aitor Ruibal y un doble pívote defensivo con Canales y Guido Rodríguez. ¿Qué buscaba Pellegrini con esto? Pues algo tan complicado de encontrar en el fútbol de élite como la movilidad constante. De hecho, uno de los goles del partido, en este caso el Bético, llega con una galopada de Joaquín por la izquierda y Tello rematando en la punta del ataque como delantero centro. Pero es que en la segunda mitad este intercambio constante de movimiento ha permitido que futbolistas en principio defensivos como Emerson lleguen también a campo rival. Una lectura de Pellegrini soberbia, muy ofensiva. En los momentos claves del partido, cuando había que decir y apostar a caballo ganador, el míster chileno lo ha vuelto a hacer. Sobre todo con lo más complicado que hay ante un equipo como el Atlético de Madrid. La amplitud al mismo tiempo de los dos laterales. Alex Moreno, lo comentaba Juan Bustos en la retransmisión, prácticamente ha ido encadenando jugadas ofensivas una tras otra. Solo con falta se le ha podido parar. Y en la banda derecha Emerson, que ha tenido dos de las ocasiones más clarividentes solo delante del portero y por poquito no ha tenido suerte. Y luego atrás. Y aquí hay que ponerse de pie porque yo creo que hoy Claudio Bravo ha vuelto a salvar desde atrás y a implementar ese liderazgo, esa jerarquía. Guido Rodríguez, fundamental en el centro del campo. Su ausencia, como acaba de comentar Juan, también se ha notado en los minutos finales. Y luego una pareja de centrales muy soberbia, sobre todo Bartra, escorrado un poquito más en la derecha. Y Mandy en el lado contrario. Porque enfrente estaba Correa, estaba Joao Félix, que los minutos que ha disfrutado. La verdad que ha sido un quebradero de cabeza. Pero una vez más Pellegrini, con este planteamiento, yo creo que ha dado en la tecla para competir hasta el final ante un equipo como el Atlético de Madrid, Juan.